Quiero ver la sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú Quiero ver la sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos, el calor de la luz con la que me miras tú Quiero ver la sonrisa de tu boca, el sabor de tu piel con su perfume de miel